hola qué tal bienvenidos hoy vamos a preparar longaniza en salsa roja estos son los ingredientes medio kilo de longaniza 8 jitomates o tomates maduros 8 chiles de árbol secos o rojos media cebolla mediana un diente de ajo aceite y sal al gusto vamos a hervir los jitomates y los chiles de árbol secos ponemos una cacerola con agua al fuego dejamos que comience a hervir agregamos los chiles de árbol y los jitomates una vez que los chiles y los jitomates estén bien cocidos los llevamos a moler en la licuadora junto con la cebolla y el ajo reservamos por otro lado sellamos la longaniza partida en porciones vamos a freírla un poco por todos los lados procurando que las porciones no se deshagan al freírla reservamos en una cacerola caliente agregamos dos cucharadas de aceite y dejamos que se caliente un poco agregamos la salsa que molimos hervimos por 10 minutos incorporamos la longaniza sellada si quiere puede agregar unas papas cocidas revolvemos todo y dejamos hervir por 10 minutos más listo ya está nuestra longaniza en salsa roja servimos y disfrutamos suscríbanse para avisarles de nuestros próximos vídeos síganos en facebook y twitter donde también los publicaremos nos vemos pronto gracias